No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Este discurso del entonces presidente venezolano Hugo Chávez marcó el destino del primer canal de Venezuela, Radio Caracas Televisión. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre nuevamente una esperanza para quienes anhelan el retorno de la señal abierta de RCTV. Llegamos a la sede del canal ubicada en Quinta Crespo, Caracas, un espacio que luce gigantesco por el limitado grupo de trabajadores que actualmente labora en la planta. Marcel Granier aseguró que se preparan para la refundación y se sienten satisfechos por la decisión de la Corte tras nueve años de litigio con el Estado venezolano. Esto es una obligación del Estado venezolano que debe cumplir sin apelación, ya esta es la decisión definitiva. Granier aseguró que hasta el momento el gobierno de Venezuela no ha establecido contacto con RCTV para efectuar la restitución de la frecuencia y los equipos. La sentencia está muy fresca, el Estado todavía no ha hecho ningún esfuerzo para hablar con nosotros para explicarnos cómo va a efectuar esa restitución de frecuencias y de equipos, que es complicada porque los equipos han sido muy maltratados durante estos nueve años por el Estado venezolano. Y me imagino que habrá que establecer responsabilidades y eso. Venezuela, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Jamás, jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. En la memoria colectiva de los venezolanos están esas imágenes del día 27 de mayo de 2007. El canal pionero de Venezuela emitía su última transmisión en señal abierta por orden del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Así se despedía RCTV de las pantallas. Aunque muchos pensaron que ese momento no ocurriría, efectivamente, a las 12 de la medianoche del 28 de mayo, el país vio cómo el canal, con 53 años de historia, se despedía, por ahora, de su audiencia. Los venezolanos esperan que el gobierno acate la medida de restitución de la señal y equipos de RCTV. Radio Caracas Televisión, nosotros crecimos con ellos. ¿Cuál es el problema? Devuélvanle sus equipos. Los extrañamos, extraño Ronaldo Rochella, las novelas, extraño todo. Y quisiera que tengo dos hijos pequeños, uno de uno y uno de seis, que ellos conocieran eso que yo viví. Excelente, buena noticia. Pero que prospere. No creo. ¿No cree que vaya a cumplir la orden? No creo que lo... Pues la forma que lo quitaron, no creo. Pero bueno, uno... ¿Pero espera el regreso de RCTV? Sí, la estamos esperando desde el comienzo que lo quitaron. Desde Caracas, Jesús González, TV Venezuela. Llenas de amor y ganas de seguir contigo.